¡Hola, hola! Ya sabes, vives en mi corazón y no pagas renta. Pero la realidad es que aquí, este pueblo donde estoy, en esta área de California, hay muchos incendios en el verano y el verano no es buen tiempo para tratar de venir para acá. Hay poquitas carreteras para llegar hasta acá. Estoy en un lugar súper aislado, en este condado, y muchos incendios. Es muy peligroso tratar de llegar. Además de eso, nosotros tenemos un templo chiquito y las personas no pueden estar afuera con un calorrón tan fuerte como ahorita, mediodía, estando afuera, escuchando la misa. Eso es imposible. Y la iglesia se está rellenando demasiado. Y luego el otro problema es que se nos está fregando muchísimo el aire condicionado. El domingo pasado no teníamos uno de los aires sirviendo y es un problemón fuerte. Además, aquí no hay muchas opciones para donde ustedes se puedan quedar. Aunque a mí me encantaría hospedar a todos en mi casa, es imposible. Ustedes saben. Entonces, les recomiendo de todo corazón que ahorita no es el tiempo de venir a verme. Por su bien de ustedes. Porque estoy pensando en ustedes y en su seguridad y en su salud. Por los incendios, por el aire y por muchas razones. Pero yo sé que todo el mundo está buscando, porque muchos vienen, están buscando mi paquete. Poderoso, bendecido y exorcizado. Todos están diciendo que quieren un paquete milagroso que yo preparo con agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, el aceite bendecido exorcizado, el incienso bendecido exorcizado de este monasterio de Polonia. El rosario bendecido exorcizado, oraciones y escapularios, todo contiene mi paquete. Y también ustedes están buscando los San José dormidos y mi rosario de San Benito que protege del mal, ¿no? Y de todas las malas vibras, también protege de la suegra. Pero les recomiendo de todo corazón, háblenle a Julicita y a Eric, mis asistentes en Las Vegas, 702-689-8871 o 702-684-9770. Y ellos les mandan todo a ustedes, ¿ok? Lo que ocupan, les ayudan con todo. Son muy amables y muy buenos. Y allá en Las Vegas, ellos tienen mucha más posibilidad de ayudarles con todo lo que ocupan que yo aquí, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho a Eric y a Julicita por su gran labor y les recomiendo, échenles un fonazo a ellos, por favor. Y durante el verano, por favor, no vengan porque, como ya les expliqué, es por su bien de ustedes, su salud y su seguridad. El bienestar y todo esto, ¿ok? Y siempre los bendigo. Los amo muchísimo, ¿no? Ya saben, ¿no? Aunque no vienen a verme, cada uno de ustedes vive en mi corazón, ¿ok? Y no pagan renta. Hay suficiente espacio en mi corazón para cada uno de ustedes. Besos. Salud. ¡Heló, heló! ¡Ay, una bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Ay, una bendición en el nombre del Padre, del Espíritu Santo!